El caso de aquella joven, 29 años, de casa Pá, quien denunció haber sido raptada de su propia casa, a punta de arma de fuego. ¿Alzada en una camioneta? Una camioneta de color blanco, aparentemente mau. Fue llevada a un descampado donde la violentaron sexualmente y la dejaron abandonada, atada de pies y manos. ¿En tres a cuatro hombres habrían participado? Cuatro hombres. ¿Uno de ellos policía? Uno de ellos policía. Reconoció a tres de los cuatro. ¿Plenamente? Plenamente. Y entre los tres, un policía. ¿Qué es lo...? Bueno, fue repetida a presión. Se los imputó. Sí. Por varios hechos. Hechos gravísimos. ¿Acabe? ¿Los años tenés? ¿Privación de libertad? A ver. ¿Coacción grave? Este no es. ¿Coacción sexual? Arriba nos vamos a mostrar porque ahí se muestra la identidad de la... Vamos a sacar nomás eso. Sí. Y violación. Vamos a sacar nomás. Acá desde el celular voy a leer cuáles son los hechos punibles atribuidos a estas tres. Tres de los cuatro repetimos. Ajá. A ver, ya les digo cuáles son los hechos punibles. ¿Coacción? Sí. ¿Coacción sexual? ¿Privación ilegítima de libertad? ¿Y violación? Son, a ver, uno, dos, tres, cuatro tipos penales. Ajá. ¿Provisal activo de la dependencia policial ahí de Cazapá? De Cazapá. ¿Qué pasó ahora? Bueno, se apeló esto en consecuencia. Al Cides Marín es el policial, ¿no? Al Cides Marín. Sí. Se apeló. Bueno, vayamos a la resolución. Página 11. Sí, esa es la página 11. Ahí arriba. Vamos, un poquito más para arriba, vamos. Vamos, vamos a ver. Bueno. Ahí, ahí, de vuelta me sale el nombre. Pero vamos a leer nomás a veces. Bueno. Que en atención a las diligencias citadas precedentemente, se puede constatar contradicciones por parte de la denunciante, que es la mamá de la joven. Ajá. Y la señorita fulana, supuesta víctima, se encuentra instalada una suerte de duda respecto a la comisión de los hechos punibles investigados y la participación de los procesados en los mismos, que cuentan actualmente con la medida cautelar de carácter personal, que es la prisión preventiva. Ahora sí podemos mostrar ya, pero solamente el último párrafo. Dice, dicen los camaristas, pero hay que ver quiénes son los camaristas y quiénes votaron también en uno u otro sentido. Ante esta situación, considero, dice uno de los miembros de este tribunal de apelación de Cazapá, que corresponde realizar una investigación seria por parte del Ministerio Público para el esclarecimiento de los hechos punibles investigados. En este sentido, en el entendimiento de que la investigación en esta etapa puede llevarse a cabo sin la necesidad de la imposición de la prisión preventiva, estoy, dice, por la suspensión de la ejecución de la prisión preventiva con la aplicación de otras medidas menos gravosas, como ser el arresto domiciliario. Que contempla el artículo 245 del Código Procesal Penal y la ley modificatoria y el otorgamiento de una caución adecuada. Dice, en relación a estos dos imputados que habían presentado la apelación, Antoliano Espino Lagamarra y el policía Alcides Mario. Vamos a la parte final ya de la resolución, Iván. El resuelve. El resuelve. Tiene creo que 40 hojas la determinación del... Que está generando una indignación y un rechazo. Claro, ¿por qué? Es un hecho gravísimo. Ahora, ¿el tribunal está en condiciones de hacer toda esa valoración? Si es seria o no la investigación del Ministerio Público. ¿Acaso no debe hacerlo eso en tribunal de sentencia? Corresponde ese examen a un tribunal de sentencia. Se declara la admisibilidad del recurso de apelación. Segundo punto, revocar parcialmente, por mayoría, la presión preventiva que pesaba sobre Antoliano Espino Lagamarra y Alcides Marín. Alcides Marín es el policía. Sí. Bueno. Dejamos esto. Vayamos al siguiente documento, Iván. Sí. Sí. Pero queremos nomás también contextualizar esto. Sí. Y mostramos... Sí. Están en línea con nosotros ya... El asunto. El adjunto, el fiscal adjunto de Cazapá, el doctor Federico Espinoza, a quien le pedimos un minuto para dar lectura. Porque con este documento vamos a mostrar lo diligente que es la justicia en Cazapá. Lo que todos anhelamos, de hecho. Sí. La justicia pronta y barata. Rápida, pronta, barata. Bueno, esto salió hoy, el fallo del tribunal de apelaciones. ¿Y qué pasó? Claro, decíamos que dos de los tres habían presentado las apelaciones y obtuvieron el beneficio del arresto domiciliario por decisión en mayoría de la Cámara. Hoy salió esta decisión de la Cámara. Hoy, 22 de septiembre. ¿Y qué salió hoy rápidamente? ¿También? Hoy mismo se presentó un recurso de revisión a favor del tercer imputado, Reinaldo Alvarenga Fariña. Ajá. Y el juez... Por parte del mismo abogado de los otros dos, hay que decir también, ¿eh? Claro. Rubén Darío Silva Segovia. Y para mañana ya le fijan a Uguince. A la pucha. ¿Con esa celeridad? Sí. ¿Envidiable? Por eso lo dije yo. Tomen ejemplo aquí, jueces de Asunción, tomen ejemplo de sus pares del interior, de Cazapá, por sobre todo. ¿Quiénes votaron? ¿Quiénes fueron los camaristas? Según leo acá, puede ser Edgar Adrián Urubieta y Guido Ramón Melgarejo. Son los que votaron por la aplicación del arresto domiciliario a favor de los... Guido Ramón Melgarejo no fue miembro del Tribunal de Cuenta mucho tiempo, ¿eh? O no recuerdo. Y la que votó en disidencia es... Margarita Miranda Brites. Es una magistrada. Sí. Ahora sí. Fiscal Federico Espinosa, ¿cómo le va? Buenas tardes. Sí. ¿Qué tal, amigo? Muy bien. ¿Y ustedes? Bien, bien, señor. Acá con Silvio Cuevas, leyendo un poquito el fallo de este tribunal de Cazapá, sorprendidos también por la decisión adoptada, arresto domiciliario para dos personas y probablemente para el tercer imputado, en hechos punibles sumamente graves e incluso califican de poco seria la investigación del Ministerio Público. Sí. En el párrafo anterior a ese párrafo donde califica de poco seria la investigación del Ministerio Público ahí, el tribunal, fíjense lo grave que es este tema, ¿verdad? Página 10. ¿Eh? En la página 10, más le decimos acá al director. Sí, sí. En el párrafo anterior hace una valoración, hace una contrastación de lo que dijo la mamá de la víctima y de lo que dijo la víctima, ¿verdad? Bueno, y posteriormente hace una valoración también, además de esos elementos, hace una valoración también del trabajo del fiscal. Fíjense, el hecho es del 7 de septiembre. La imposición de la prisión preventiva es del 10 de septiembre, ¿verdad? Y es el 22 de septiembre, son 12 días. Bueno, justamente el Ministerio Público necesita, ¿de qué necesita para imputarle a una persona? De una sospecha fundada. Claro. Esa sospecha fundada el fiscal debe ir fortaleciendo a medida que pasa el tiempo. Y el fiscal tiene seis meses para colectar todas las informaciones. Todas las informaciones que el fiscal colectó hasta ahora sirven de base suficiente para presentar una imputación. Sirven de base suficiente para pedir una prisión preventiva porque nosotros, el Ministerio Público, debe de evitar también que haya una obstrucción a la investigación, ¿verdad? O sea, no solamente se tiene en cuenta la gravedad del hecho, que el autor haya participado en el peligro de fuga, sino también a que se evite, a que se obstruya la investigación. Nosotros debemos tener en cuenta que son gente que hace tiempo está hostigando a la víctima por un problema de tierra que viene también de hace tiempo atrás. El procesado es un policía que desde hace tiempo atrás también venía hostigando a la víctima. Inclusive hay filmaciones. ¿De qué manera lo hostigaba, doctor? A través de patrulleras que iban ahí para controlar el alambrado que se hacía, hacía presencia permanente y siempre estaba este procesado personal policial en esta escena, en este lugar. Al fío de Marín. Exactamente. Entonces, cuando yo leo esa resolución que ustedes estuvieron leyendo recién, es como que yo estoy leyendo una fundamentación después de un juicio oral y público. Sí, es lo que es. Claro, pues ese no es el objeto del debate. Acá la cuestión es de que el tribunal tiene que valorar que los requisitos del artículo 242 del Código Procesal Bernal, la existencia de un hecho punible grave, que los autores hayan participado en él y que haya peligro de fútbol o de obstrucción. Y todos esos elementos están reunidos. Están reunidos. Es más, si uno lee el informe final victimológico, es clarísimo. Es clarísimo. O sea, así como yo le dije hoy al fiscal de la causa, con todos los elementos que se colectó hasta ahora. Inclusive ya es debate, ya es pasible un debate en un juicio oral y público, ¿verdad? Pero bueno, pero el tribunal dice, ah, nos falta una investigación más seria y hace una contrastación de los elementos con que se cuenta. Y eso no es materia de debate. Eso se tiene que debatir en un juicio oral y público. O sea, que es un error gravísimo en esta resolución. Y ahora fiscal, tengo entendido que el policía, Marín, también se le abrió otra, una segunda causa por tenencia de marihuana. Así mismo. Él tiene una, él tiene un proceso penal por posesión de marihuana con prisión preventiva. Entonces, yo digo yo, ¿qué va a pasar con esa decisión teniendo él la causa abierta también en otro proceso? ¿Verdad? ¿Será que va a ocurrir la misma suerte siguiendo esta línea de razonamiento? Pues finalmente eso se trata, ¿verdad? Y ojalá, pues fíjense, ni bien sale la resolución, ya se solicita, la defensa solicita la revisión de medidas cautelares de los procesados. Al toque se le fija para mañana, fíjense, ya se le, también se le recusa al fiscal de la causa. O sea, es como allanar todo el camino. Ojalá, ojalá, ojalá el juez mañana en esta revisión se mantenga en su postura y mantenga la medida cautelar de prisión preventiva con relación a este tercer procesado. Yo quiero ver después en apelación si el tribunal de apelación se pide en esta misma línea de razonamiento, que es un razonamiento errado. O sea, que ellos como materia de debate introducen algo que no tiene nada que ver a la altura del proceso. Está errado. O sea, procesalmente no es correcto el razonamiento del tribunal. Ahora, en Cazapá, doctor, ¿hay luego causas penales? Por eso es que tan diligente él juega ahí. Sí, mía. Ojalá, en todos los casos sean diligentes, pero para bien. Pues finalmente hay veces en que nosotros, en que se insiste con las causas, inclusive se dejan extinguir, inclusive algunas causas. Pero bueno, pero está mal. O sea, este tipo de razonamiento no hace nada bien a la marcha, es la justicia. Hay que ubicarse en la posición de una víctima vulnerable. Ahora, ¿con qué seguridad, por ejemplo, va a salir esta mujer ahora? ¿Quién la va a proteger? ¿Quién la va a proteger? Aparte, sufrió un tremendo daño psicológico, decía también el doctor, ¿no? Porque ahora vamos a mostrar un poquito, fiscal, el video del supuesto hostigamiento con, no solamente el policía, sino varios otros policías que van a verificar que se esté alambrando la propiedad, el inmueble en disputa. Sí. No. El hostigamiento es terrible, Aníbal y Silvio. Entonces, yo creo que hacemos... A ver, diferente es cuando una resolución judicial tiene un sustento fáctico y jurídico así, razonable, y que se pueda debatir y, bueno, llegar a algo. Pero en este caso, no existe un sustento razonable, ni existe un sustento jurídico. ¿Por qué? Porque lo que se analiza ahí, lo que ustedes leyeron, eso no es materia de debate a esta altura. Eso se tiene que debatir al final de un juicio oral y público. O sea, ellos generan una duda y a raíz de esa duda, entonces resuelven de esta manera, ¿verdad? Supuestamente hay una contradicción entre la versión de la mamá y la versión de la hija. Por ejemplo, le cuestiona a la víctima el hecho de que, como ella tan rápidamente lo va a identificar el calibre del revólver. ¿Entendés? Estaba mirando ese párrafo que me llamó poderosamente la atención también, ¿verdad? No, a ver, vamos al tema eminente en el término, ¿verdad? Por un lado, ellos analizan de que la conducta pone en duda de la existencia del hecho, ¿verdad? Pone en duda. Posteriormente habla esa misma resolución de que los autores no pudieron haber participado del hecho. Entonces, ¿ante qué estamos? ¿Verdad? O no existió el hecho o no participaron en esto, de acuerdo al razonamiento. ¿Por qué? Porque se mezcla todo. Sí, realmente. Por un lado, dice, ah, no, el hecho de que el tribunal tiene duda de que haya existido el hecho y posteriormente pone en duda la participación de estos procesados en el hecho. ¿Un vaipú de aquello, dice el otro? ¿Cómo? ¿Un vaipú de aquello, digo? Sí, 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 un vaipú. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿O existió o hay duda con relación a la participación? Claro. Eso no es lo de materia de debate. Eso no tendría que haberse analizado en esta instancia. Los camaristas no tienen por qué estar analizando si hay contradicciones o no entre la versión de la denunciante y de la víctima, por ejemplo. Claro. Sí, así mismo. Y si vamos al caso, si es que uno analiza lo que pasó antes del hecho, va a encontrar la coherencia. Así es que vamos a analizar el fondo de la cuestión como lo dice el tribunal, ¿verdad? Pero eso no es materia de debate a esta altura. Entonces, hay un error, hay un error técnico acá, ¿verdad? Y, bueno, ojalá mañana el juez se mantenga en su postura de mantener, valga la redundancia, la prisión preventiva del tercer proceso de estado. Y vamos a ver un poco la postura del tribunal de apelación ahí en ese momento si continúa con esta misma línea de razonamiento o no, ¿verdad? Es porque el informe final del estudio de victimología de la víctima es más que contundente, ¿verdad? Entonces, yo debo creer en eso porque hizo una persona técnica, ¿verdad? Ah, profesional en la materia. Claro. Así mismo. Y además el hecho es gravísimo. Uno tiene que ubicarse un poco en el lugar de la víctima, ¿verdad? Acá está en el último rincón, acá del departamento del país. ¿Quién en el día de mañana le va a brindar garantía en cuanto a su seguridad? ¿Ves? No, es poca cosa. Encima es que hoy se produce el hecho, hoy se le imputa a uno de los autores, mañana se alian a su casa y se encuentra marihuana. No es fácil el tema. Yo creo que el tribunal se equivocó. Ojalá ellos no mantengan esa postura errónea que tienen en cuanto a la valoración que hicieron. Y bueno, nosotros como Fijalía vamos a seguir en nuestra línea de investigación, a pesar de que esto nos va a dificultar bastante, ¿verdad? Claro. Es difícil buscar justicia en cada zapato, en los tribunales. Es complicado. Es complicado si es que se actúa y se razona de esta manera, ¿verdad? Porque en el día de mañana una mujer víctima de un hecho violento como este, ¿cómo va a querer denunciar? Sí, realmente. Le estamos cerrando las puertas a futuras víctimas en el día de mañana y eso no es correcto. Nosotros debemos de estar abiertos a todo y acá no es como razón al tribunal de que hay duda en la investigación ni al hecho ni en cuanto a la participación. No es nada de eso. Los elementos que colectó el fiscal son sumamente importantes y es materia de debate en un juicio oral y público y no como lo hizo el tribunal de apelación ahora. Perfecto. Doctor Federico Espinoza, muchas gracias. Cuando guste, un saludo Silvio y Aníbal. Gracias, doctor. Gracias. Qué situación, ¿eh? Sí, ¿verdad? ¿Lo dijimos? El análisis lo tiene que hacer el tribunal de sentencia. Claro. Si hay o no contradicciones. Elemental. Este tipo de magistrado tendría que responder por su actuación ante el jurado. Claro. Básico.